¡Suscríbete al canal! De hecho, a la altura de la Ruta 5 Norte con Américo Vespucio en Quilicura se detuvo repentinamente. Se trataba de una encerrona. Salió bien, pero no es algo como que recomendaría. Salió bien en el momento. Le salió bien, dice. Quien saluda tuvo un resultado idéntico. Mediados de junio, por tonazo en el sector de Pedro Fontoba Norte, en Huechuraba, de un segundo vehículo bajaron tres delincuentes. Afortunadamente, la víctima logró entrar a su condominio y escapar. ¿Qué relación tiene con la encerrona? Bastián Soto Delgado, de 31 años, con antecedentes por receptación y robo por sorpresa. El vehículo que participa en este delito está a su nombre y es el segundo en bajar en este último atraco. Se logra la detención el día de ayer, como dije, no era de la tarde, en un recinto hospitalario, cuando este sujeto iba a visitar a un familiar. El ahora imputado iba de copiloto en este vehículo BMW sin sus patentes a la vista. Siguió por varios metros al Mini Cooper de las víctimas. Primero, baja un delincuente que parece mostrar una pistola. Luego, una segunda persona que, según la investigación, es Bastián Soto, lo hace sin armamento, pero con un rol activo en la encerrona. El imputado fue formalizado por robo con violencia en calidad de autor. Las cámaras de la autopista más del auto de los hermanos fueron claves en su identificación. Lo increíble es que Bastián ya era blanco de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros, tanto por el portonazo como por otros seis casos que continúan en curso, además de otros delitos. Él reconoce su participación en la encerrona en la declaración que prestó la brigada de robo metropolitana. El imputado tiene una condena por robo de vehículo motorizado del año 2014. Además de una denuncia por violencia intrafamiliar de septiembre de este año, la policía lo fue a buscar a su casa, pero no estaba aparentemente por ese conflicto y no volverá por al menos 90 días, plazo que estará en prisión preventiva.